En este video vamos a pasar una noche en la calle Sinceramente no creo que sea una buena idea Pero todo por el contenido Son las voces de la noche Y estamos en el medio de la calle Reforma Acá en la Ciudad de México Eso que ven atrás es el ángel de la independencia Ese que ven ahí es un colombiano pendejo Y junto con este argentino vamos a estar una noche en las calles de la Ciudad de México Bueno amigos vamos a desear de que no nos roben esta noche Una noche en la calle Y amigos obviamente vinimos preparados para este video Vos enloqueciste amigo igual eh Como vamos a pasar la noche en la calle boludo En la calle Pelea de países que hermoso Una almohadita Y una frazadita Igual nos quedamos cortos no somos tres Y pero un hijo de toda la mochila amigo Pero nos juntamos los tres Chicos como les dije son las 12 y 40 casi 1 de la mañana No hay tanta gente en la calle Como pueden ver hay muy pocos autos Y amigos yo creo que este video se merece mínimo 180.000 likes Chicos verdad que 180.000 likes en este video 200.000 200.000 200.000 Chicos por favor 200.000 likes en este video Porque nos estamos arriesgando el culo por ustedes De verdad Vamos a cruzar al ángel de la independencia Creo que nunca vine tan tarde al ángel Y tengo que admitir que tengo mucho sueño Porque hoy me levanté muy temprano Yo estoy muerto amigo Me quiero dormir ya Pero me da miedo dormirme en la calle Nunca dormí en la calle boludo ¿Alguna vez dormiste en la calle? ¿En serio? Si de chico boludo No te rías de eso Es un chata boludo Es un tiroso Dormí en la calle porque me peleé con mi mamá Yo una vez dormí en la calle porque me peleé con Nicole Yo cuando me peleé con mi abuelo dormí en la calle una vez también Ok amigos Primera parada tengo esta No mentira Primera parada ángel de independencia Vamos a pasar un tiempito acá Dejame un lugar sucio Llamo esta cosa por vos nada más Vos estás loco Chicos que momento tan lindo ¿no? ¿Alguno se imaginaba estar acostados ángel de la independencia? Miren el fondo Mirá Allí está el castillo de Chapultepec Nunca me imaginé estar durmiendo en la calle Muy loco Miren que la idea es dormir hasta después de las 3 de la mañana Ahora yo pienso que podemos ir a un Oxxo a comprar bebidas, dulces Oh yo quiero un decreto ¡Municiones! ¡Municiones! Después podemos ir al aeropuerto a dormir un poquito porque se va a poner muy frío más tarde Y encima en el aeropuerto amigo hace más frío todavía Y la gente duerme en el aeropuerto todavía Y después los quiero llevar a un lugar terrorífico de noche A las 3 de la mañana Ahí no voy Sí, ustedes van a confiar Chicos quédense hasta el final porque vamos a ir a un lugar terrorífico que les va a encantar Bueno, ahora vamos a sacarnos acá a descansar un poquito Y nos vamos al Exxo ¿Y si nos roban amigo? Que miedo hijo de puta Está peligrosa amigo la calle eh Amigos, esa persona que acaban de ver que filmé recién Cuando estamos acostados se nos acercó a nosotros Y nos empezó a pedir dinero pero insistentemente Sin parar, sin parar Y tenía una mano así Una mano en el bolsillo O sea, nos siguió por las escaleras esas Nos siguió hasta que llegamos acá Bueno, vamos a cruzar Vamos a ir rápido a la tiendita Lo que cae es que se ponen más de noche Ya me da más miedo En este momento son las 1 y 27 de la mañana Estuvimos ahí como media hora más o menos Una rata, amigos Una rata ¿La vieron? ¿Vieron esa rata? Que asco boludo Mira si estamos durmiendo y nos aparece una de esas Me muero Me mato Amigos, cada vez hay menos gente en la calle O sea, no hay nadie O sea, no hay nadie Nadie, nadie, nadie Un colombiano nada más Y tonto Nada, mentira tequila, parce Amigos, seguimos caminando por las calles de la Ciudad de México Ya estoy re cansado, amigo Estoy re cansado mal Vinimos a buscar provisiones para el parcerito No se va a dormir en mi camita No, parece que eso no se va a poder Bueno chicos A ver qué encontramos para comprar Agarren lo que quieran Papi, ¿puedo llevar el adito? Sí, hijo. Mirá quién no soy yankee, por las dudas. ¿Cómo es yankee? Yo soy más lindo. Uy, yankee, ¿cuchaste? Estamos a punto de ir a un lugar que solamente los antiguos fans que me conocían desde los hogas conocerán. Y par se sabe muy bien. Yan, ¿estás listo para conocer mi antiguo hogar? A ver. Amigos, lo que están a punto de ver es mi primera casa cuando llegué a México. Donde yo viví con parcerito. Y ese lugar es... Sevilla 15. Acá, yan, mirá. Es grande. Sí, está buena. Qué buen recuerdo, ¿no, par se? Sí. ¿Te acordás? Acá yo vivía antes cuando llegué a México. Y en ese departamento crecí mucho como youtuber. Pero bueno, es momento de sentarnos a comer, ¿sí? Qué rico ladito. Ojalá que hoy no me roben. Chicos, estoy pensando seriamente en que vayamos al aeropuerto ahora. Son casi las 2 de la mañana. Me quedo a ir a dormir. Ya estoy muy cansado. No he dormido nada. Dale, cagón. Y además mis codijas la ensuciaron. Bueno, amigo, ¿tú me acompañás al aeropuerto? Me quedo, me quedo. Vamos. Ok, amigos. Siguiente parada. Aeropuerto a las 2 y media de la mañana. Vamos. Y como era de esperar, par se no vino. Estamos llegando al aeropuerto. Bueno, ya estamos en el aeropuerto en realidad. Amigos, hace mucho frío. Si ya son como las 3. ¿Cuánto crees? Espera en la hora que es, eh. Ahora en Ciudad de México, 3 y 27 de la mañana. ¿Qué hacemos acá? Se lo vamos a entrar. Vengan, vengan. Estamos buscando en qué lugar acostarnos a dormir. ¿Dónde nos acostamos? Qué orgullo. Hay mucha gente. Ah, espera, espera. Hay una tienda de almohadas ahí, mirá. ¿Me acompañás? Claro. Así me compré una para el cuello. Bueno, amigos, ya me compré mi almohada. Qué bizarro. No puedo creer que me haya comprado esto. ¿Qué hacemos en el aeropuerto, Dios? Si no se suscriben y no le dan like con esto, yo ya no sé qué hacer. Ay, qué chiquito. Tápese, tápese, chiquito. Vamos a hacer tiempo. Vamos a estar acá creo que con una hora más o menos. Estoy re incómodo, amigo. ¿A qué hora nos vamos a casa? No sé. ¿Por dentro de una hora? No, si todavía me dijiste que me ibas a llevar a un lugar paranormal. Ah, sí. Es una p*** de tu hermana. Me voy a dormir como de las 5 de la mañana. Es increíble como son las 3 de la mañana y todavía hay mucha gente todavía. Porque salen vuelos todo el tiempo acá, ¿no? Salimos a dar un paseo por el aeropuerto. Es enorme. Y ya que estamos en el aeropuerto les cuento que ya pronto haremos un viaje. Es acá dentro de México. Primero antes vamos a tener que venir a buscar a alguien al aeropuerto. Llega alguien muy importante a este aeropuerto. Y con Ian vamos a ir a buscarlo. Pero estén muy atentos porque les va a encantar. Bueno chicos, nos venimos al baño de hombres. Hay que aprovechar. Acá hay una cama muy buena, mirá. No. Ah, por el chiquito. Acostate a ver. Dios, ¿por qué mierda se me ocurrió grabar este video? Fue la peor idea que tuve este mes, te juro. Tengo un sueño. Así me la mira, c***. Imaginate estar en este momento acostados. No. Tranquilos, viviendo la vida, relajados. Qué hermoso sería, ¿no? Sí, encima, pará, son las 4 de la mañana ya y este me dice que ahora vamos a ir a otro lugar paranormal. La gente pasa, me mira. No entiende que soy youtuber, no entiende que este es mi trabajo. Pero a fin, chicos, nos vamos al Callejón del Aguacate. Ya no lo conocen. Vamos. Hemos llegado al Callejón del Aguacate. Bienvenido, Ian. Amigo, son las 4 y media de la mañana. Me traes acá, que hace un re frío. 4 y 20 de la mañana. Estamos llegando y le digo a Fede, ¿pero por qué es como una leyenda? Me dice, no, porque en el Callejón murieron muchos niños. Acá pasaron cosas turbias, en serio, eh. Amigo, siento que acá hace más frío que en las otras cuadras. Viste, es lo que dijimos nosotros cuando llegamos la primera vez. Tenés cuidado porque acá siempre se ven cosas, eh. Para los que nunca vieron un video mío del Callejón del Aguacate, busquen Fede Vigevani Callejón del Aguacate y vean el video para entender, porque si no me levantaron un carajo. Y ahí se pone aún más jodido. Porque no me levantaron nada, que no me levantaron nada. No, 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 no. Mira ahí. Mira, mira ahí arriba. Mira ahí. Mira ahí. Mira ahí. Concha tu mano. Mira ahí. Mira ahí. Que acá adentro, ahí adentro, hay un cementerio. Chicos, me encantaría algún día poder entrar acá adentro. Que nunca podemos entrar. No entiendo que haya acá adentro. Vení sin mierda, vení. ¡Uy, no! Mira eso. ¿Qué carajos? Ah, what the fuck, boludo. No sé por qué. Vi una sombra allá al final. Bueno, amigos, en fin. Hablo abajo por los dos. Tenemos acá una veladora. ¿Prendida? Estoy escuchando, no, yo te lo juro. ¿Qué? Escuché como un paso, te lo juro. Pero en serio te lo digo. Y acá hay una carta. Feliz día del niño, en tu memoria te dejo este dibujo. Boludo, chicos, miren esto. No sé si llegan a ver ahí. Esta mierda sí me da mucho miedo. ¿Están asustado? Esto lo voy a dejar acá. Les voy a sacar una foto para mandársela a mis vecinos. Fuera de broma, esto está muy turbio. Una iglesia, boludo. Amigos, ya nos vamos para casa. Por favor, apoyen este video con muchos likes y suscríbanse. Acá está el tag de Ian, para que vayan a seguirlo. Acá está el tag de Parcy, acá está mi tag, Fede y Giovanni. Vayan a seguir los tres. Amigos, el viernes Ian va a subir un video a su canal, para que estén atentos y lo vean. Igual yo les aviso después, pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Nos vamos a dormir, estamos cansados. Casi las 5 de la mañana. Los quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Chau. Chau.